Yo vengo de una tierra muy pequeña Adornada con la selva y el coral Si usted quiere llegar yo le doy la señal Yo vengo de donde nace la paz Yo vengo de donde lo amable es cotidiano Por una sonrisa no hay que rogar Yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado Que no queremos soltar De donde el cariño nace con los niños Se cultiva en las escuelas y se cosecha al andar Yo vengo de Costa Rica Un país muy chiquitico Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y soy latino por dentro y tijo de corazón Yo vengo de una tierra encantadora Me heredamos del trabajo y el sudor Yo vengo de donde el aroma de la aurora Se envuelve con la fragancia del amor Ay Costa Rica de mi alma te amo tanto Te llevo patria querida en el corazón Y tengo algo de porteño, de cartago, de herediano, de manudo Y del atlántico también Yo vengo de una tierra encantadora Un poquito de José fino y muy dentro de mi alma Llego al Guanacaste que me vio nacer Yo vengo de Costa Rica Un país muy chiquitico Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y soy latino por dentro y tijo de corazón Vengo de Costa Rica Un país muy chiquitico Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y soy latino por dentro y tijo de corazón Y son latino por dentro y tijo de corazón Y bien, y solo biblical somosFarlado Feo de esta carte importante Y sounds DJ-UX Un país muy chiquitico political Debido el corazón Y�� Son Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.